5 de septiembre del año presente vamos a tener un congreso de vida y familia familia es don de Dios y la vida es el don precioso que nadie tiene derecho de quitarnos por ese motivo les invito a todos a participar en este congreso tan importante para hablar sobre la célula más importante de la sociedad la familia y la vida don de Dios que marca nuestra vida y nuestros buenos deseos pues sin vida no podemos hacer nada que Dios los bendiga y les esperamos en Cochebaba decimosegundo congreso internacional vida y familia vida familia don de Dios 5 de septiembre 2019 Universidad Católica San Pablo Cochabamba Ahora yo Okay